Bueno, creemos que íbamos con buenas sensaciones, hemos trabajado bien durante toda la semana y con muchas ganas de llegar allí y que llegue el primer partido el miércoles, por fin. Sabemos que todo partido es difícil, sobre todo cuando empiezas una competición, como es la Eurogrupa, y sabemos que nos enfrentamos a un rival muy duro, nos hemos enfrentado antes, así que sabemos cómo trabajan, cómo son de fuertes, así que con muchas ganas de que llegue el partido y hacer lo mejor posible. Sí, exactamente. Como he dicho antes, parecía que no llega nunca el momento y bueno, ya está aquí, está a la vuelta de la esquina y tenemos que hacer lo mejor posible para competir lo mejor y darlo todo en todo momento. Sí, bueno, al final, después de tres semanas de preparación aquí en Madrid, estamos con ganas de partir a Holanda, de ver el ambiente, de empezar a ver los partidos y ya entrar en esa dinámica de un gran torneo como es esta Eurocopa. Sin duda, la palabra es espectacular, el equipo está muy bien, está motivado, está con ganas, se entrena genial y al final eso luego se plasma en el campo, ¿no? Y ahora es tiempo de eso, de mostrar todo el trabajo que venimos haciendo aquí en Madrid y bueno, preservarlo ahí en Holanda de la mejor manera posible.